...al alcalde de los Corrales de Buelna, que nos va a hablar de lo que significa esta etapa para la localidad, que es la vía neurálgica de la Vuelta Ciclista al Besaya, históricamente. Cedemos la palabra a Julio Arranz Ochoa. Buenos días a todos. Es un orgullo y un placer estar aquí como alcalde de los Corrales de Buelna, en la presentación de un evento tan importante como es la Vuelta al Besaya. Y de la que tenemos fortuna de ser inicio y final de esta espectacular etapa que acaba de explicar perfectamente mi compañero Javier Conde. De mi persona solo podéis oír palabras de agradecimiento durante el día de hoy. Lo primero al Club Ciclista Organizador y al alma de esta Vuelta, el apellido Mantilla, por todos los esfuerzos que realizan para que año tras año el nivel de esta prueba esté en lo más alto, 37 años ya. Muchas felicidades a los que colaboran con la realización de esta carrera y que sin ella sería muchísimo más complicado. Por lo tanto, debemos agradecer a la Consejería del Deporte y a todos los ayuntamientos que apoyan la misma de forma total. No nos podemos olvidar de los patrocinadores. La conjunción entre lo público y lo privado es absolutamente necesaria para poder avanzar, sobre todo en el mundo del deporte. Muchísimas gracias a ellos. También agradecer a todos los colectivos en general, tanto a Tráfico por la extraordinaria labor que desempeñan nuestras carreteras como la profesionalidad de nuestra policía local, que en estas fechas tiene que hacer un doble esfuerzo, así como no debemos olvidarnos de Protección Civil y su colaboración absolutamente altruista. Gracias a los medios de comunicación, que son pieza básica e hilo conductor para hacer llegar a los aficionados el desarrollo de la carrera y el éxito de esta vuelta. Y, por supuesto, a los equipos y a los ciclistas. Desearles que tengan suerte y que todo el trabajo y sacrificio que realizan a lo largo del año se vea recompensado. Esta vuelta es un ejemplo de trabajo por el deporte base, el cual, desde todos los ámbitos, debemos seguir apoyando. Finalmente, animar en la continuidad de la realización de la vuelta absolutamente referente en el calendario ciclista, tanto nacional como internacional. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.